¿Qué pasa gente? Aquí está Voydesign y estamos en un nuevo vídeo. Bueno, como veis en el título estamos en Tower of Fantasy, ¿vale gente? El juego este acaba de salir, que bueno, salió hace un par de días, hace dos días concretamente, ¿vale? Es como el Genshin Impact, ¿vale? Todo el mundo relaciona con él y es que se parece bastante. Bueno, pues básicamente me he instalado en chino, ¿vale? Me ha costado un poquito, bastante, demasiado, mucho. No es fácil, ¿vale? He entrado en la beta y os voy a enseñar pues un poquito el principio del juego. Y personalizar el personaje, que es lo más interesante, ¿vale? Es hasta donde he llegado, ¿vale? De hecho, en la parte de personalización se me... se me... se me ha cerrado el juego, ¿vale? Y me quedé ahí y se quitó, así que todo lo demás será nuevo, ¿vale? Voy a ver hasta dónde puedo llegar y qué puedo hacer. Lo voy a descubrir todo con vosotros, ¿vale? Aparte tengo un amigo que... que sabe chino, ¿vale? Así que me puede ayudar porque el juego está en chino, la voz está en chino, todo está en chino. Voy a bajar a ver si soy capaz un poquito el sonido de las cosas, ¿vale? En este caso, pues un poquito esto, un poquito esto para que no moleste demasiado y un poco esto. Luego os enseño cómo ubicar la cuenta, cómo quedarse el... el este, todo, ¿vale? Todo. Porque es bastante complicado, o sea, quiero decir, no es fácil. Tienes que tener paciencia, hay que hacer un par de cositas, puede correr iris un poco incluso, ¿vale? Yo lo he hecho investigando, ¿vale? Como un enfermo y os lo puedo traer si queréis que os lo traiga. Si no, pues nada. Y así empieza. Voy a ver durante toda la... durante toda la cinemática, ¿vale? De hecho, puede que la pase. Porque habla en chino y no os vais a enterar, ¿vale? Como veis... Uy, perdón, ¿dónde? Vamos a bajarla incluso un poquito, ¿vale? Y como veis, pues se ve de lujo, se ve... se ve bien a los efectos, tío. Para ser un juego de móvil, hombre. Es alucinante, tío. Mira, mira cómo se mueve tú. Lo flipas, ¿eh? Entonces, al final, el juego está muy bien. Lo he probado. Lo he jugado. Se ve perfecto. Es súper fluido, ¿vale? A lo mejor con la grabación no lo notáis. Pero es súper fluido. La presagreción, hasta donde yo he llegado a hacerla, es increíble. Es una locura alucinante. O sea, no he visto un juego con más presagreción que este en mi vida, ¿vale? Y el gameplay, pues, es simple. Pero tiene sus variantes que lo hacen... Que se pueda cambiar y demás. Y bastante tenido y dinámico, ¿vale? Así que aquí lo tenemos. Vale, vamos a elegir. Yo elijo a la piba. Ya le había decidido que iba a elegir la chica. Me voy a llamar, lógicamente... Widesigny, ¿vale? Aunque este, pues, a lo mejor, como es de prueba, no es mi cuenta principal. Porque esto es una beta, recordarlo. Pero bueno, le vamos a dar aquí. A donde el muñequito, para continuar. Obvio, ¿vale? Un poco tal. Ahora se separa. Fijaos la calidad, tío. Ahora, pues, me carga esto. Y empezamos el tutorial. Te explican un poquito cómo moverte, ¿vale? Como en los típicos juegos tradicionales de este estilo, ¿vale? Como veis, la calidad para ser un juego. La cámara anda, deja un poquito que desear, ¿vale? La cámara esta, que se mueve con el dedo derecho, deja un poquito que desear y es un poquito liosa. Pero bueno, a ver, cuestión de acostumbrarse, supongo. Cuestión de que la actualicen, cuestión de muchas cosas, ¿vale? De momento no vamos a criticarla. Como veis, el agua, cómo se refleja. O sea, cómo se... Ahora de chapotear, no sé si me entendéis, que la pisa y se ve. Está muy bien hecho, ¿vale? Es una tontería, pero muchos juegos no lo tienen. Fijaos los colores, la electricidad, todo el diseño que tiene la luz al final allí, tío. Está muy guau para ser un juego de móvil, incluso para no estar a máxima calidad. Y hacerlo como lo estoy haciendo yo, ¿no? Grabando encima. Que eso es un poquito de lag. Con este pegamos. Como veis, ¿vale? Le podemos dar varios toques o podemos mantenerlo pulsado, ¿vale? Es un combo básico. Podemos saltar, hacer doble salto. Podemos incluso hacer doble salto y esprintar. Y podemos esprintar normal, ¿vale? Es una puta locura y está más de guapo. La verdad que sí, no es coña. No es por venderoslo. O sea, venderoslo me importa poco. La verdad que es que está muy bien hecho. O sea, no es coña, ¿eh? Ya lo iréis comprobando en el transcurso de lo que es el tutorial. Uy, como que no es por aquí. Ah, vale, porque me he dejado la espada, ¿cierto? Aquí hay una espada. Como veis, está marcada. La cogemos, ¿vale? Aquí hay una mano, le damos y la cogemos. Es muy intuitivo, pero pues ahora se lo explico. Y ahora sale cinemática. Como veis, está súper bien hecha. Soy un poquito lento para la cinemática, ¿vale? Ahora entendéis lo que os digo. Lo flipas, ¿eh? Y ahora pues tenemos un contrato con el gameplay directo. Podemos pegar. Y tenemos aquí un poder especial. Que si le damos, pues hace un poder especial. Como el Days of Win, más o menos. Vale, aquí lo tenemos. El combo básico con la espada. Así. Muy guapo, la verdad. Y si es infinito, se puede continuar esa mirada. Es que nunca cesa, ¿vale? Nunca paras. En la misma secuencia, pero todo el rato. Cosa que está muy bien, pero nunca dejas de pegar. Y se puede pegar en el aire también. Tiene su combo especial en el aire. Incluso creo que se puede pegar... No, pues te puedes echar para atrás, como veis. Esto es un flipe, mirad esto. Lo de echarse para atrás, tío. Ahora no me sale, tío. Bueno, ¿me entendéis? ¿Cómo se mueve, tío? Lo de echarse para atrás, tío. Es un flipe. Ahora no me sale, tío. Qué tontería. Bueno, ¿me entendéis lo que os digo? Eso. Eso, ese movimiento. Saber que un clave de eso para esquivar va a ser muy importante. Bueno, vamos a continuar, que me está aquí entrañando con tonterías. Se puede escalar, como veis, ¿vale? La verdad que está muy guapo de cara, luego cuando te deje libre, ¿vale? Es una paranoia este juego. Joder, cómo mola, tío. A ver. Se ve, la chica se ve increíble. Ahora viene el perro. Y ahora, a ver, me perdonaréis porque soy muy lento con esto, ¿vale? Pero muy lento. Para futuros vídeos quitaré la música, ¿vale? Este, como es el primero, la dejo. Te dice cosas que no entendemos, porque está en chino, lógicamente. Esperamos, ir para adelante, ¿no? Básicamente, no debe ser tampoco muy complicado. Uy. Aquí, ¿para dónde era, tío? Que me acabo de quedar súper rayado. Aquí había que hacer algo. Eso, eso. Y ahora, tío, ¿cómo que hago si era girar? Porque me acuerdo que me quedé pillado igual. La primera vez que lo jugué, me quedé en plan de, ¿ahora dónde voy? Y había que girar la cámara. Por eso decía que lo de la cámara es un poco chusta. Como veis, ahora con la electricidad, ¿vale? Tipo que es sin impact. Y aquí, pues, hay enemigos. Y aquí tenemos una escena de combate. Para que veamos cómo es un combate con muchos enemigos, ¿vale? Cosa que, de esta manera, podemos combear, podemos saltar, hacer lo que os placa un poco, ¿vale? Podemos meter los combos y todo tal. Esto cuesta ya no zumbarse, ¿vale? A lo que es el gameplay. Vale, bastante difícil, como veis. También los juegos hay que matarlos. Antes lo hice mejor, la primera vez que jugué, pero... Porque no estaba grabando y ya me ha excluido, ¿vale? Como veis. Pues me equivoco un poquito con el touch, ¿vale? Como os digo. Por estar grabando me da un poquito de lag y... Tarda más en racionar. Bueno, fijaos que ahora podemos subirnos aquí. Vale. Como labor de exploración. Y romper esto. Uy, mierda. Creo que es la vida. Como veis. Ah, no, no son recursos. No, se puede subir hasta aquí incluso. Intenté ver qué pasaba si iba a otro lado. A ver a dónde podía ir. Pero la verdad que no. Allí se me ocurrió ir, pero no llegas, ¿eh? Pero ni de flash, fijaos. Bueno, lo he hecho mal, pero aunque lo hubiera hecho bien, ahí no llegabas ni de coña, ¿vale? Porque lo estoy probando yo el otro lado otra vez y tampoco llegas. Y aquí te puedes caer. No me voy a tirar, pero aquí te puedes caer. O sea, que ten cuidado, ¿vale? Porque te mueres, pero no pasa nada porque es un tutorial. Pero te puedes caer, ¿vale? Para que sepáis que no hay una aparición visible. Que es importante. ¿Vale? Y ahora pues te encuentran. Básicamente. Es que no me entero de nada, tío. Ah, ¿por qué? Porque esto ya lo he jugado, pero vamos, que... Y por deducción, pero vamos, igualmente. Y ahora pues vais a ver el resto de lo que es el gameplay, que es la ciudad en la que te meten y tal. Un par de diálogos y la personalización, que la vamos a hacer aquí con vosotros, ¿vale? Y hasta aquí va a llegar el vídeo. Tampoco quiero hacer un vídeo muy largo, pero que veáis un poquito pues todo lo que... Lo que son las primeras impresiones, ¿vale? Vale. Fijaos que el sonido ha disminuido. Lo podría esquipear, la verdad. Fijaos cómo se ve. ¡Guau! Lo típico, ¿no? Está muy bien hecho el personaje, el diseño. Es una locura. Bueno, y ahora pues básicamente esto se lo voy a esquipear, ¿vale? Es hablar con los personajes en chino, ¿vale? Que lo voy a esquipear porque no me entero de nada, ¿vale? Como veis, bueno, aquí esquipe. Y ya está. Ahora hay que seguirla. Fijaos la ciudad, tío. Podría explorar, ¿vale? Podría explorar, pero no nos va a pasar de momento, ¿vale? Un perro por aquí. Un gato había por aquí antes, creo. Bueno, hay que coger esto, ¿vale? Que es una espadaca. Perfecto. Está muy guapo. Pero muy guapo. Capturita para la miniatura. Si acaso la utilizo, no lo sé. Pero muy guapo, ¿eh? Este es en chino que no sé qué me está diciendo. Eso es lo malo. Vamos a pasarlo. Sí, no, no puedo, no puedo. Está muy guapo, tío. Ah, con esto me quedé loco, es verdad. Me quedé muy loco con esto, tío. En su momento, sí, sí, sí. Me acabo de acordar. Qué coño, si se les parece la Alice dan al cabo. no puedo skippearlo no lo skippear por si acaso no queréis que lo skippeo vale osea no se puede skippear prefiero que no lo vea a cortar vale ahora ya estamos libres vale y hay que seguirla vale como veis hablas con ella bueno ok hablas con ella y hay que seguirla y aquí puedes explorar puedes ir a cualquier sitio vale pero no lo vamos a hacer porque nos perdemos y ahora mismo no me quiero perder pero como veis a ver cuando paren de decir el texto bueno ahora volveremos aquí me interesa estar aquí vale porque esto es una miniatura que adofinas pero no van a dejar de hablar han ido para allá como veis ahora vamos nosotros vale quiero hacer una miniatura guapa guapa se que se ve el simbolito de grabación pero bueno eso ya lo tapare no preocuparse es que no se mucho de fotos como veis la verdad que soy un poquito dejo bastante que desear a la hora de sacar de hacer perspectivas bueno ya estaríamos vale esto gente lo vais a matar por hacer eso vale como veis aquí por aquí aquí te cruzarás con un tío es verdad ah mira ahí está el tío y te puedes encontrar mire fijaos pum mira que pasa que haces loco hablas con él y no te encuentran nada interesante pero te puedes le puedes le puedes molestar cosa que me hace mucha gracia pero bueno en fin incluso puedes ir por aquí no pero no me acuerdo que había aquí arriba la verdad es que lo que pasa a mi es que me gusta mucho explorar vale y me pierdo me pierdo porque me veo que no me tengo que ir hacer lo que no tengo que hacer ¿sabes? oye que me caigo joder pues ni lo he visto literal que iba a saltar pero de unísima iba a saltar pero de unísima bueno vámonos ya que tonterías hago gente ya me perdonaréis por hacer esas tonterías a ver vamos a bajar por donde hemos subido tío es que tengo una memoria también que esto de recordar zonas y demás malísima ahora llega al grosso del vídeo esto lo paso porque es texto y se puede vale bueno no le va a pasar por si acaso pero nada que te personaliza básicamente vale te metes aquí y empezamos lo tocho fijaos como entro vais a ver como salgo tío espero no tirarme mucho lo voy a hacer lo más rápido posible y si tengo que hacer un corte lo hago porque es super extenso bueno vale a ver en primer lugar voy a bajar esto aquí abajo vale porque yo sé por experiencia que luego me va a molestar y tenemos los predeterminados vale como veis son los predeterminados que ya están diseñados vale y luego esta me recuerda la de lag bullet y luego tenemos lo demás algo se dejaron en normal vale aquí tenemos creo que estos son cosas de pago no estoy seguro no estos son diseños ya hechos por otra gente que tiene el like perdonadme vale vale aquí tenemos ahora todo lo demás a ver si recuerdo bien como se hacía aquí podemos elegir el traje que nos queremos poner tenemos este principal y aquí los demás esto es todo muy intuitivo pero bueno pues si acaso pues yo lo digo vale yo quería este estoy muy seguro y lo quería verde oscuro porque me acuerdo perfectamente de como lo quería no pero más oscuro por eso que os digo que que la presonación es muy grande vale así por ejemplo vale aquí tenemos los colores de otra forma luego lo enseño para no cambiar este podemos bajar pues le podemos poner cosas vale como veis son las cajas tipo las de obito pero en vez de encima pues puestas incluso le podemos cambiar a ver dejadme un segundo esto para que era bueno todo mucho experimento vale aquí le podemos poner una bandana la podemos mover incluso tal está muy bien vale yo la verdad la voy a dejar así como está me gusta así vamos a poner esto aquí abajo aquí le podemos cambiar el tono de piel pues yo no sé cómo ponerla no me gusta así le podemos poner incluso azul vamos el de los que hay aquí el color que tú quieras vale a mí la verdad que poco me importa el color que tenga pero yo que sé es verdad que así la normal no me gusta nunca quiero dejarla la normal siempre que se pueda se cambia porque así por lo menos tienes un poco de un poco de diferencia a ver cómo la dejamos tío o sea que tampoco es que se vea bien sabes vamos a dejarla así yo que sé vale aquí podemos cambiar un poquito todo vale tema de bueno mira lo vais a ver ahora recordad dónde estábamos antes de cambiarlo porque esto le cambian muchas cosas vale esto es tema de tema de a ver el punto lo digo es este de complexión puede ser alta media baja lo que os digo todo para estatura y demás yo lo voy a dejar estándar tampoco me va a complicar vale aquí el pelo vale se lo podemos cambiar con todo vale le pongo cascos porque yo que sé este ha sido colgado vale después me voy a cobrar los caras ay mierda la cabez esto es para el pelo esto era para la parte de abajo del pelo es que es una locura o sea eso es una locura lo que supo hacer y esto para qué ah para la reguita en medio bueno lo he dicho ahora lo personalizamos vale vale el pelo hay diferentes tipos como podéis comprobar diferentes tipos de pelo subes y bajas aquí tenéis de todo eeeh uff no no me convence coleta no hay ninguna locura coleta y la tengo la tengo puesta si le es un normal eeeh vale pero no así yo que sé eeeh a ver siempre elijo los ritos gente no os voy a mentir pero yo que sé tampoco me veo que me que me convenzan mucho estos no sé parecen espirales tío de pasta pasta gallo yo que sé vale pues ya he elegido el pelo me quedo este vale entonces elegimos el color como veis yo por ejemplo lo voy a querer yo que sé no además demasiado rojo algo así vale perfecto esto pues yo que sé esto que era las puntas de abajo a ver si las puedo poner es que es todo tan personalizable tío que me raya incluso os lo digo o sea es 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 un poco rayante tío todo lo que puedes hacer así se lo veo bien yo creo ¿no? para hacerlo que parezca una llama tío vale no así está igual antes de todo bien espero que no me gusta un pelo ahora vamos a ponerlo así rubio vale tal cual esto es para hacer la prueba también yo que me estoy me estoy complicando mucho y esto es la raya en el medio que se la podemos cambiar a gusto se la voy a poner blanca porque así pues yo que sé parece que bueno incluso no sé si es que lo demás es muy notorio ¿no? mejor blanca o incluso así que no se le vea mucho pero esto es una tontería lo de la raya blanca blanca lo de la persona es una normalidad vale pero se vuelve a sanizar así que aquí lo tenemos vale lo de la vamos a poner como veis un poquito de todo a esto le vamos a poner le vamos a poner esto en fin tampoco que igual vale vamos a ir ahora estábamos aquí abajo vale aquí tenemos diferentes niveles como veis 1, 2, 3, 4 ¿sabes? tenemos un huevo la cosa es que aquí esto no recuerdo que era la verdad no lo quiero mover mucho porque no me acuerdo que era esto vale la verdad que no tengo ni idea me gustaría saberlo pero como no me acuerdo de lo que era no lo veo porque no tengo tanto detalle vamos a dejarlo donde estaba bueno aquí mismo por ejemplo no recuerdo lo que era como digo aunque hay varios niveles pero no recuerdo lo que era lo que se personalizaba esto luego lo hago lo último vale porque son las orejas no lo sé la verdad vale aquí tenemos las cejas y esa nos dejo bueno la expresión realmente como veis le cambia pero como no se le ve las cejas pues de igual las predeterminadas vale aquí tenemos esto que era esto si que no me acuerdo lo que era vamos a tocarlo a ver que cambia no me acuerdo lo que era hay tantas cosas tío que no no me acuerdo no me acuerdo de que era esto vamos a ver a lo siguiente los labios los labios los labios pues a ver vamos a ver esto es que me dan igual a sí mismo lo que sé es que me da igual o sea a veces una cosa es que me gusta personalizar pero así tan tan bestia joder no sabes tampoco hay que pasarse a ver esa quiere decir que está guapo pero que aquí varias cosas como veis tatuajes que se le pueden poner la luna incluso en forma de bigote se la puede mover de sitio no tiene por qué estar ahí le voy a poner lo de naruto eso del rollo Kyuubi tiene varias cosas tiene esto incluso tiene esto tiene bastantes cosillas como podéis ver es buena de la prestación que tiene es muy muy grande que vamos a dejarle ahí me gusta esto esto me gustó cuando lo vi se le puede cambiar los ojos incluso está muy bien hecho está muy bien hecho la verdad que a ver un segundito los ojos los ojos están perfectos pero y que es que el color que se lo espera hay le he cambiado las cejas de colores no las cejas de colores no fuck aquí le he cagado no puedo restablecer creo esto vale no puedo ir para atrás o sea a ver le voy a dar aquí uy oh perfecto lo he conseguido a ver vale atrás ahí está perfecto ah espera no me he equivocado es que tanta cosa tío que te vuelves loco te lo juro aquí vale ahora vamos a ir al 2 espera no 1 ah ah vale esto era para lo de los ojos es verdad eso era el 1 los tipos de ojos que había me gustan pues yo que sé así el color se lo cambiaría a ver el fotoaje eso es bueno ya está le podría cambiar más cosas pero de momento así está bien yo creo ya os digo el pelo vale que ya estaría todo hecho el pelo vale cuando se es diferente está aquí el cuerpo que el cuerpo que faltaba a ver esto que era a la piel hay el objeto y esto ah que te saluda vale bueno así mismo luego ya lo cambiaremos si claro como veis es una locura vale vamos a hablar aquí ya es todo nuevo para mi salimos de aquí y ya está la verdad ha quedado bien para haberla hecho de prisa está muy bien vamos a mover esto y hay que seguirla vale como veis pero igualmente todo muy ok hasta ahí quiero que llegue vale no quiero hacer más el tutorial vale va a llegar hasta aquí hasta ahora con este NPC lo he dicho espero que os haya gustado el vídeo la verdad que uy va bueno vamos a hacer esto vale estar grabando vale si a menos ahora lo veo lo he dicho espero que os haya gustado el vídeo la verdad que el juego está muy guapo pero muy guapo y merece bastante la pena la verdad y con lo poquito que hemos visto fijaos que son 20 minutos de gameplay y está muy bien lo que se puede hacer así que nada gente si queréis más contenido me lo decís vale porque traerlo es complicado por el simple hecho de que por el simple hecho de que de que está en chino y demás y de que está en chino y de que está en chino y de que los servidores se llenan un montón de cosas vale pero bueno tengo un amigo que es chino os puede traducir las cosas habrá tutoriales y demás así que nada gente aquí lo tenéis espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima adiós